Y recibimos a Roberto Krubu ahora, psicólogo de trabajo. Muy buenas, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días o buenas tardes, no lo sé. Bueno, sí, buenas tardes ya, yo creo, más cerca de las 2 de la tarde. Bueno, estamos pendientes porque está a la vuelta de la esquina las pruebas de la EBAU y hay muchos estudiantes que todavía no tienen claro qué quieren estudiar, qué quiere ser de mayor, esa pregunta que tanto nos hacemos cuando somos más jóvenes. Hay un último estudio que se ha publicado donde nos hablan cuáles son los grados universitarios que son más rentables y que más habilidades profesionales tienen. Como experto, ¿crees que se deberían de tener en cuenta este tipo de estudios? Es decir, médicos siempre van a hacer falta, pero ¿hasta qué punto hay que definir a lo que nos queremos dedicar en función de la rentabilidad? En función de la rentabilidad o en función, siempre está esa dualidad, o en función de nuestra vocación. El equilibrio sería lo ideal, ¿no? Sí, señor. Los datos siempre son importantes, porque los datos nos permiten, a través de los estudios, saber realmente la viabilidad de un proyecto, sobre todo cuando ese proyecto requiere cuatro o cinco años de estudios y si tenemos que poner un posgrado, como es el caso de los psicólogos y de los médicos, más años aún, ¿no? Una especialización, etcétera. Por tanto, es importante conocer los datos, ¿no? Aún así, basar exclusivamente la elección de una profesión por la saída profesional puede convertirse en un grave error por parte de una persona que a lo mejor pierde de vista lo que son sus cualidades, sus fortalezas, lo que es su talento y dónde realmente puede desplegar ese talento que a lo mejor es en otro lugar. Según lo que se ha publicado, dice que los grados universitarios más rentables y con mejores salidas laborales serían la medicina, la ingeniería aeronáutica y la ingeniería de computadores. ¿Qué opinas? Bueno, médicos siempre va a ser falta y también ingenieros, ¿no? Es cierto. Aunque he de decirte que hay posiblemente una pregunta que se están haciendo muchos jóvenes a día de hoy y que es muy desconocida a los grandes medios de comunicación y ¿sabes cuál es? ¿Cuál? A ver. Si realmente es rentable hacer una carrera universitaria. Porque cada vez más valoramos el tiempo. El tiempo es un elemento muy importante en nuestra vida, ¿no? Y muchas personas se han dado cuenta, a través de la experiencia también, hace poco también fue viral el hecho de una persona que trabajaba, que era un licenciado universitario, con una capacitación importante, pero trabajaba en Mercadona, en un equipo de Mercadona, pues en un supermercado de Mercadona. Y decía que había llegado a esa decisión porque, en el fondo, le permitía tener un horario de trabajo que le convenía más en función de su estilo de vida y también la estabilidad y el sueldo que iba a poder tener a final de mes era más rentable que a lo mejor iniciar un camino profesional asociado a su carrera. Y cada vez más, gracias a la tecnología o por culpa de la tecnología, se está dando el hecho de que existen profesiones que no requieren de una titulación universitaria y que te pueden permitir a día de hoy disponer de un sueldo y de unas condiciones de vida mejores que un médico o un ingeniero, curiosamente. En este caso, esta persona ha sido decisión propia y entiendo que estará feliz y contento, pero en muchas ocasiones esta es una situación que se tiene que afrontar de manera obligatoria porque uno no encuentra trabajo de lo que ha estudiado o de lo que es su vocación. Entonces hay muchas personas que viven realmente frustradas porque se están dedicando a algo, están invirtiendo 8 o 10 horas diarias en un trabajo que no les hace felices. Entonces, ¿cómo cambiamos esto? ¿De qué manera, Roberto, les podemos ayudar a gestionarlo? Desde luego, desde luego. Mira, yo siempre digo a mis clientes, las decisiones forzadas no son decisiones porque no las tomas desde una libertad de poder, una autonomía de poder elegir entre distintas opciones. Cuando solo hay una opción y la opción es obligada porque te la impone el mercado, es tremendamente frustrante. Entonces, en ese sentido quizás no hay un consejo que valga para todo porque al igual que existe ese tipo de personas, existen personas que han estudiado una carrera durante cuatro años, la han idealizado y cuando tienen la opción de entrar en una corporación o realizar esa labor profesional, se dan cuenta que no es lo suyo, que no es lo que habían imaginado e idealizado. Por lo tanto, ¿dónde sitúo yo el problema? Posiblemente en invertir lo que se llama un sesgo cognitivo, que es el sesgo del coste hundido. Es decir, el hecho de que cuando nosotros invertimos un tiempo, un esfuerzo para algo, si ese algo no se da, en lugar de cambiar de plan y readaptarnos en función de los recursos que tenemos a disposición, seguimos, como se dice, cabezones, con tratar de... Empeñados en. Empeñados en ese plan, que lo único que nos genera es frustración y frustración. Entonces, es importante tener contacto con el mundo laboral, con el mercado laboral, y más a día de hoy, desde las fases tempranas de los estudios, de una formación profesional dual, por ejemplo, o incluso los estudios universitarios. No esperarse al último año a conocer las realidades de las personas egresadas, de esas titulaciones, y a qué se están dedicando. Porque eso te puede dar una pista de a dónde puedes terminar tú y de si eso realmente te interesa. Roberto, hemos salido a la calle a preguntar a los murcianos si acertaron o no con los estudios o el trabajo escogido, y también algunos estudiantes. Esto es lo que nos han contado al respecto. Pues cambiaría mi vida por estar contigo con el micro. Estudié el grado medio de equipos electrónicos de consumo, pero no he podido trabajar de lo que quería. Al final he acabado en el supermercado y de momento no tengo otras aspiraciones porque no hay... De lo que yo estudié, la verdad que no he tenido oportunidad para desempeñar el trabajo. ¿Habrías escogido otro tipo de estudios? Seguramente sí. ¿Cuáles? Pues a lo mejor me haberse preparado más para alguna oposición que después lo que se ve tiene más salida o alguna especificación más avanzada. Pues yo creo que nunca es tarde para dedicarte a lo que te gusta, que yo que sé, que graduarse a los 30 sigue siendo un gran logro. A día de hoy yo estoy contento con mi empleo porque como están las cosas, pues tener un empleo y una rutina de trabajo está muy bien. Pero sí, a día de hoy estoy contento y creo que siempre te puedes marcar un objetivo, sea largo o a corto plazo, pero siempre puedes mejorar en el aspecto profesional. Pues yo he estudiado cocina y la verdad es que me hubiera gustado otra cosa, otra salida, pero el mundo laboral es lo que exige. Hoy en día, pues, si no tienes una carrera o algún estudio profesional más en el ámbito, pues, yo que sé, no te comes, ¿no? Hola, buenas, pues sí, yo no terminé los estudios, empecé a trabajar en confitería y en restaurante y eso y nada, tuve a mis hijos y ya, pues, seguimos con la hostelería, a mí me gusta mucho la verdad. Y nada, criando y con la hostelería. Ahora mismo no estamos trabajando y cuidando de los niños. ¿Y qué le aconsejarías a tu hijo que estudiara que tuviera salidas? Pues algo que le guste sobre todo. Primero de todo que le guste. Y luego ya, pues, alguna cosa que tenga bastante trabajo. Que no tenga que trabajar mucho y que gane bastante. Hay varias cosas que me gustaría destacar, Roberto, sobre esta encuesta. Tener aspiraciones, le pregunto a mi compañero, no tengo aspiraciones, ¿no debería de ser algo obligatorio el hecho de seguir, querer crecer o mejorar? Hay mucha gente que está realmente desmotivada con este aspecto laboral. Sí, sí, desmotivada porque lo que les falta es información y conocimiento cercano de las realidades profesionales. Realmente, para los seleccionadores de personal, encontrarse con personas que no tienen aspiraciones o no tienen una inquietud es también muy desmotivador. Tienden a rechazar esos perfiles porque al final lo que estás demostrando es que no eres conocedor de ti mismo, de ti misma, de saber dónde puedes encajar, qué tipo de trabajo se te dan bien, qué valor puedes aportar a una organización dependiendo de esas cualidades. Y esta situación actual que tenemos, la crisis, los datos del paro, se suma a esa desmotivación. Hay muchos jóvenes que también dicen que voy a estudiar pues si luego no tengo trabajo o, como comentábamos antes, no tengo, estudian, por ejemplo, en el mundo del periodismo, estudio periodismo para ser presentador. Perdona, es que para llegar a ser presentador antes igual tienes que ser redactor o reportero. Es como la necesidad de conseguirlo ya, de querer el puesto ya recién salido de la universidad o de un FP. Sí, hay un grande gap, un gran hueco, digamos vacío en los programas formativos. Los programas formativos, quizás, sobre todo los académicos, se centran mucho en la parte de contenidos, de información, de considerar al alumno como un contenedor que hay que rellenar de datos, de información y no hay tanta información sobre las reales salidas profesionales. Ayer estuve, para hacerte un ejemplo, ayer estuve reunido con un grupo empresarial en San Javier, aquí en la región de Murcia y la persona responsable de personal me decía nosotros tenemos un problema importante con los titulados universitarios porque independientemente de la titulación tienen que iniciar realizar labores muy sencillas y debido precisamente a haber invertido tantos años idealizando su labor profesional llegan aquí, inician y se desmotivan enseguida porque dicen pero es que yo no he estudiado para esto, pero es que eso que tiene que hacer lo necesita aprender en la práctica aunque teóricamente haya visualizado quizás una profesión de mayor alcance pero esa profesión de mayor alcance se llega a través de la experiencia, del conocer, de enfrentarte y resolver los problemas en el campo y de que te conozcan las personas con las que tú colaboras. Entonces, hay esa diferencia, ese diferencial entre cuando sales de la carrera que crees que te vas a comer el mundo y las realidades laborales que te piden que aprendas desde abajo en la verdadera práctica en lo que es realmente el oficio. Tanto es así que hay una moda ahora y se está cambiando la tendencia. Las personas después de terminar la formación reglada en lugar de pasar directamente a la universidad, esto por ejemplo es lo que yo le estoy tratando de aconsejar a mis hijos que todavía son pequeños, que aprendan primero, que se prueben en el mercado laboral, que tengan unos inicios de realizar labores sencillas, que se den cuenta realmente de lo que les gusta porque invertir cuatro años, cinco años de tu tiempo, de tu vida en unos estudios que al final no sabes que esa edad profesional pueden darse, pueden ofrecerte porque además a día de hoy con la tecnología todo cambia enseguida, lo que tú has aprendido en el primer año igual al último año de carrera no te sirve. Entonces, esa inversión no es tan rentable como lo era hace 30 años. Me gustaría Roberto que la próxima sesión hiciéramos como un test para los jóvenes para detectar cuáles son sus virtudes y qué cualidades tienen para aprender, ¿no? Oye, pues mira, igual se te da bien la comunicación o la ingeniería o la mecánica o la electrónica, ¿no? Creo que esto es interesante. Muchísimas gracias. Un placer, Roberto. A ti, María, otra vez. Psicólogo del Trabajo por analizar esta situación con nosotros.